... Nuevo avance informativo en directo. A esta hora nos trasladamos al Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestra compañera Adriana Tobar. Buenos días, te escuchamos. ...diplomado, vida y obra del libertador. Trabajadoras y trabajadores del Centro de Estudios Simón Bolívar, ...distinguidos invitados especiales, ...rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, ...rectores de las universidades nacionales. Seguidamente, palabras a cargo de Alejandro López, ...presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Hola, muy buenos días. Saludas, saludos a todas y todos. Bueno, reciban saludos, ciudadano Pedro Calzadilla, ...presidente del Poder Electoral, ...el ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, ...el general en jefe Vladimir Padrino López, ...vicepresidente sectorial de Seguridad, Política, Soberanía y Paz, ...y ministro del Poder Popular para la Defensa, ...almirante en jefe Remigio Ceballos, ...vicepresidente sectorial de Seguridad, Ciudadanía, ...y ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, ...ciudadana Gabriela Ramírez, vicepresidenta sectorial y ministra del Poder Popular, ...para la Ciencia y la Tecnología, ...ciudadano Alfred Nazaret Ñáñez, ...vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, ...y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, ...ciudadano Carlos Farías, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, ...ciudadano Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, ...ciudadano Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, ...ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez, ...alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, ...ciudadano Naúm Fernández, jefe del gobierno del Distrito Capital, ...todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional presentes, ...al cuerpo diplomático acreditado en nuestra nación, ...al profesor Gustavo Pereira, ...a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe, ...a las rectoras y rectoras de universidades públicas y nacionales, ...a la rectora Sandra Ulitas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ...a la ministra de Educación Elielice Santaella, ...también queremos saludar a las historiadoras y investigadores e investigadoras del Centro de Estudios Simón Bolívar, ...que también pertenecen a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, ...y también los coordinadores nacionales del Diplomado Vida y Obra del Libertador, ...a todos los representantes de los medios de comunicación, señores y señores, ...sean bienvenidos a este acto que hemos organizado para celebrar la vida del libertador Simón Bolívar, ...hoy, 24 de julio del año 2022. Estamos en este espacio maravilloso, el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, ...acá están joyas de nuestra identidad, de nuestra memoria, de nuestro patrimonio, ...este espacio comienza, esta instalación comienza en sus funciones en 1877, ...y este fresco de Martín Tobar y Tobar, que representa la batalla de Carabobo, ...es del año 1883, fecha centenaria del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Nos acompaña también el acta de nuestra independencia, declarada el 5 de julio de 1811. Este día también se conmemoran los 199 años de la Armada Nacional Bolivariana, ...y rumbo estamos a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, ...que es el episodio que marca ya la liberación definitiva de la patria venezolana, ...y garantiza las operaciones de la liberación de todo el continente. El día de hoy nos honramos con contar con la presencia del maestro Gustavo Pereira, ...quien va a estar dando hoy una conferencia magistral titulada Nuestro Bolívar. El maestro Gustavo Pereira es poeta, ensayista, crítico literario venezolano, ...se doctoró en estudios literarios en la Universidad de París, ...fue fundador del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales ...y del Centro de Investigaciones Socio-Humanísticas de la Universidad de Oriente, ...asume el compromiso social y político, su poesía es de gran importancia ...para comprender el nuevo quehacer poético venezolano, ...de lenguaje directo, imaginativo y acusador, ...es uno de los poetas venezolanos más importantes de su generación, ...y de la historia literaria venezolana, nuestroamericana. Formó parte del Grupo Símbolo en el año 1958, ...fue director y fundador de la revista Trópico 1 de Puerto la Cruz, ...ha publicado más de 30 títulos, ...ha recibido algunos reconocimientos, entre ellos, ...el premio Fundarte Poesía en 1993, ...el premio de la decimosegunda Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre en 1997, ...y el premio Nacional de Literatura en el año 2001. El maestro Gustavo Pereira es el redactor del preámbulo de la Constitución Bolivariana de Venezuela, ...que se aprobó por voto popular el 15 de diciembre de 1999. Maestro, un honor, muchísimas gracias por acompañar. Seguidamente, conferencia magistral Nuestro Bolívar, ...a cargo del poeta Gustavo Pereira. Gracias. Distinguidos invitados, queridos amigos y compañeros, ...este fue un trabajo de algún modo atípico, ...porque cuando nuestro querido Pedro Calzadilla me visitó, ...para invitarme a decir estas palabras el día de hoy, ...yo tenía la idea de escribir un libro llamado Nuestro Bolívar, ...pero que todavía estaba germinándose, digamos así, en el pensamiento, ¿no? Esto me sirvió de acicate para continuar el trabajo, ...del cual extraje, digamos, algunos párrafos fundamentales, ...comenzando, por supuesto, respondiendo a la pregunta, ...de quién en verdad, desde el punto de vista físico, era Bolívar. ¿Cuál fue su verdadero semblante? ¿Cuál fue su verdadero carácter? De modo que vamos a comenzar por allí. Montañas de páginas escritas en torno a la personalidad y las acciones de Bolívar ...han intentado demostrar a lo largo del tiempo lo uno y lo otro, ...lo cierto y lo contrario. Como él escribiera alguna vez a Santander, ...con su palabra se ha intentado justificar toda suerte de disparates, ...y de estos no escapó ni la descripción de su semblante. ...víctima también, al igual que su pensamiento, ...de las mistificaciones que suelen acompañar a la necedad, ...la ineptitud o la malcarencia. Del mismo modo en que hasta hace poco, ...hasta hace pocas décadas, ...las tesis compartidas por biógrafos como Madariaga ...atribuyeron al llamado nudo de la Marín ...su apasionamiento, ...sus supuestas exacerbaciones ...y hasta el color de su piel, ...su verdadera fisonomía, ...no siempre la misma, ...si consideramos los cambios ...que el paso de los años ...y otras causas determinan, ...ha generado reiteradas especulaciones, ...algunas de ellas fundamentadas ...cuán paradas se aduce ...en estudios historiográficos o científicos. Madariaga, por ejemplo, ...en su meticulosa y controvertida biografía, ...apela a lo largo de sus argumentaciones ...a las tesis supremacistas ...del predeterminismo biológico ...y la filiación racial, ...ambas rechazadas por las ciencias antropológicas ...y desde 1950 por la UNESCO. Tesis, como sabemos, ...aún presentes y actuantes ...como lacras culturales ...en el llamado mundo occidental. En esta afirmación, por ejemplo, ...el historiador español ...establece lo que al parecer ...representa su argumento nodal. Dice Madariaga, ...pocas serían las gotas ...de sangre india y negra ...en las venas del libertador, ...pero aún así bastaban ...para crear en su estructura interna ...tenciones altas, ...porque de suyo ...era de una naturaleza tensa. Y a continuación, ...y a todo lo largo de su obra, ...desarrolla esta premisa ...para explicar desde su óptica ...la gesta bolivariana, ...bien que intenta una objetividad ...que no logra ocultar, ...sin embargo, ...su defensa del sistema ...colonizador español, ...incluyendo a sus monarcas. Y dice Madariaga ...a continuación, ...aunque en pequeñas proporciones, ...era también Bolívar ...pardo y mestizo. El pardo se revela ...no sólo en ciertos rasgos físicos, ...el pelo crespo, ...el labio saliente, ...los ojos de azabache, ...la forma del cráneo, ...sino también en cierta exuberancia, ...cierta turbulencia, ...que brota en él ...de cuando en cuando, ...su inmoderada afición al baile, ...su apetito carnal, ...su tendencia ...a la vistosidad ...y a los goces corporales ...en oposición ...a su austeridad castellana. Por lo tanto, ...y siguiendo ...las tesis supremacistas, ...si nos ateremos ...a los blasones, ...no a los blasones, ...sino a la fisonomía ...que de Bolívar ...captaron y describieron ...quienes lo conocieron, ...difícilmente ...hubiera podido ser ...este ubicado ...en los primeros escalones ...de aquella pirámide social ...estructurada, ...como ustedes saben, ...en casta, ...de todo el régimen ...colonial español ...en nuestro país ...y en las colonias ...españolas en América. Al igual que su pensamiento, ...su rostro, ...modelado no solo por tres siglos ...de mestizaje biológico ...y cultural, ...sino también por las circunstancias ...de la guerra de liberación ...que condujo, ...da pábula, ...o dio pábulo, ...pábulo, ...a múltiples imaginarios, ...pareceres y dictámenes. Que sepamos, ...ninguno de sus familiares cercanos, ...ninguno entre sus compañeros, ...amigos y conocidos ...de la infancia o adolescencia, ...como los Ibarra, ...los Toro, ...los Ustaris, ...los Montilla, ...y ni siquiera el propio Simón Rodríguez, ...dejó testimonio alguno ...sobre sus rasgos fisonómicos, ...ni entonces ni después. Y entre quienes lo conocieron ...y lo trataron durante años, ...y lucharon a su lado, ...apenas unos pocos ...lo hicieron. Y uno de ellos ...fue su edecán ...Daniel Florencio Oleri, ...acaso el más autorizado, ...y en otras situaciones ...y circunstancias, ...Luis Perú de la Croix, ...su edecán francés. El primero estuvo ...cercano a él ...desde el año 20, ...y digo desde el año 20, ...a pesar de que Oleri ...llegó por Agostura ...el año 18, ...pero casi seguidamente ...fue decán del general ...anzuátegui, ...y no estuvo con Bolívar ...pues si no a partir ...del año 20, ...no. Después de la muerte, ...algunos dicen que el asesinato, ...el envenenamiento ...deanzuátegui ...en Pamplona. ...y el segundo, ...es decir, ...Perú de la Croix, ...desde mil, ...desde el 23, ...del 1823, ...hasta el día final, ...en Santa Marta, ...como deducimos ...de una carta, ...acompañada del dibujo ...del cuerpo sin vida, ...que el coronel francés, ...envió a Manuela Sáenz, ...con la dolorosa noticia. Una nota realmente patética, ...porque Perú de la Croix ...traza un perfil ...del cadáver de Bolívar, ...por supuesto, ...Perú de la Croix ...no era un pintor ...como los otros, ...que para quienes Bolívar ...posó y le hicieron su retrato, ...como a continuación veremos, ...pero el texto que, ...a continuación, ...en el mismo retrato, ...el dibujo que le hizo, ...le escribe a Manuela Sáenz, ...a quien le envía el dibujo, ...una nota conmovedora, ...que decía, ...sus facciones, ...expresaban perfecta serenidad, ...el Bolívar cadáver, ...ningún dolor o seña de padecimiento, ...se reflejaba sobre su noble rostro. Al referirse en sus memorias, ...a la imagen y personalidad, ...del hombre que conoció y trató durante años, ...Oleri, ...con su nunca solapada devoción, ...y con la autoridad de quien tantas vicisitudes, ...compartiera a su lado, ...trata este retrato, ...cercano a la imagen que otros describen, ...o representaron fielmente, ...en el lienzo o el papel. Y dice Oliari, ...describiendo Bolívar, ...la frente alta, ...pero no muy ancha, ...y surcada de arrugas, ...desde temprana edad, ...pobladas y bien formadas las cejas, ...los ojos negros, ...vivos y penetrantes, ...la nariz larga y perfecta, ...y los pómulos salientes, ...las mejillas hundidas, ...desde que lo conocí en 1818, ...la boca fea, ...y los labios algo gruesos, ...la distancia de la nariz a la boca era notable, ...el pelo negro fino y crespo, ...lo llevaba largo en los años del 18 al 22, ...de 1818 a 1822, ...en que empezó a encanecer, ...y desde entonces lo usó corto. Las patillas y bigotes rubios, ...se los afeitó por primera vez en Potosí, ...en 1825, ...y añade estas observaciones sobre su personalidad. Aunque grande apreciador y conocedor de la buena cocina, ...comía con gusto, ...los sencillos y primitivos manjares del llanero y del indio, ...no he conocido a nadie que soportase como él las fatigas, ...después de una jornada que bastaría para rendir al hombre más robusto, ...le he visto trabajar cinco o seis horas, ...o bailar otras tantas, ...con aquella pasión que tenía por el baile. Durante cinco o seis horas de las 24, ...en hamaca, en catre, sobre un cuero, ...o envuelto en su capa en el suelo y a campo raso, ...como pudiera hacerlo sobre blanca pluma, ...sobre blanda pluma. Muy esmerado en su vestido y en extremo aseado, ...se bañaba todos los días y en las tierras calientes hasta tres veces al día. Detestaba a los borrachos y a los jugadores y embusteros. Era tan leal y caballeroso que no permitía que en su presencia se hablase mal de los otros. La amistad era para él palabra sagrada. Confiado como nadie, si descubría engaño o falsía, ...no perdonaba al que de su confianza hubiese abusado. Su generosidad rayaba en lo pródigo. No sólo daba cuanto tenía suyo, sino que se endeudaba para servir a los demás. Pródigo con lo propio, era casi mezquino con los caudales públicos. Pudo alguna vez dar oídos a la lisonja, pero le indignaba la adulación. Hablaba mucho y bien. Poseía el raro don de la conversación y gustaba de referir anécdotas de su vida pasada. Hasta aquí la cita de O'Leary. En muchas de las descripciones e impresiones sobre la imagen y carácter del libertador, ...incluso las de aquellos que sólo lo vieron o apenas tuvieron acceso a él, ...coinciden amigos y enemigos, agiógrafos y adversarios. Páez, por ejemplo, quien lo conoció en 1818, lo recuerda así en su autografía, ...publicada 52 años después en su vejez en Nueva York. Y dice Páez, ...allá va a ser entonces Bolívar en lo más florido de sus años, ...y en la fuerza de la escasa rebustez que suele dar la vida ciudadana. Su estatura, sin ser procerosa, era, no obstante, suficientemente elevada, ...para que no la desdeñase el escultor que quisiera representar a su héroe. Sus dos principales distintivos consistían en la excesiva movilidad del cuerpo y el brillo de sus ojos, ...que eran negros, vivos, penetrantes e inquietos con mirar de águila, ...circunstancia que suplía con ventaja a lo que la estatura faltaba para sobresalir entre sus acompañantes. Tenía el pelo negro y crespo, los pies y las manos tan pequeños como los de una mujer, ...la voz aguda y penetrante. Fíjense lo que son los testimonios, ¿no? El general William Miller, a quien conocemos en la historia como Guillermo Miller, decía lo contrario, ...decía que Bolívar tenía la voz gruesa y áspera, literalmente. Páez dice que la tenía aguda y penetrante. La testostada por el sol, por supuesto, siempre las circunstancias y el tiempo varían los testimonios, ...por eso siempre hay que leerlos como decimos o decíamos, quienes ejercíamos el derecho, a beneficio de inventario. La testostada por el sol de los trópicos conservaba, no obstante, la limpidez ilustre... ...que no habían podido arrebatarle los rigores de la intemperie, ...ni los continuos y violentos cambios de latitud por los cuales había pasado en sus marchas. Era amigo de bailar, galante y sumamente adicto a las damas, y diestro en el manejo del caballo. Gustaba le correr a todo escape por las llanuras de Apure, persiguiendo a los venados que allí abundan. En el campamento mantenía el buen humor, con constantes chistes, ...pero en las marchas se le veía siempre algo inquieto. Algo, procuraba distraer su impaciencia entorando canciones patrióticas. Amigo del combate, acaso los prodigaba demasiado, y mientras duraba, tenía la mayor serenidad. No son pocos los testimonios de viajeros y participantes en las luchas independentistas... ...que describieron la figura y carácter del libertador, ...algunos bajo el lente de la simpatía, ...y otros bajo el de la anígma versión. Entre estos últimos destacan, al menos, junto al del general William Miller, ...dos testimonios muy conocidos, puesto que sus libros sirvieron de fuentes documentales... ...a posteriores juicios antivolivarianos, y a Mar, en 1857, ...para escribir su atípico y controvertible artículo. El primero de ellos es el del coronel inglés, Gustavus Hipple, ...y el otro del también coronel germano francés, Henry de Goudry-Holstein. A la descripción física que ambos hacen de Bolívar, al Bolívar que trataron fugazmente, ...aunque coinciden en general con la imagen detallada por otros, ...se unen sus previsibles comentarios dictados, no por la razón objetiva, ...sino por el resentimiento. Con todo, Bolívar tuvo conflicto con ambos desde un comienzo. De hecho, Hipple apenas estuvo menos de un mes en Guayana. Al llegar quería ser ya general de división, y lo mismo que Holstein, ¿no? De Goudry-Holstein, también pretendía ser jefe del Estado Mayor, ...y en su libro habla de que Bolívar lo había nombrado jefe del Estado Mayor, ...palabra que nunca cumplió. De allí sus denuestos en los libros que publicaron ambos. Uno casi detrás de otro, incluso el de Dicoudry, tuvo varias ediciones, ...unos en Inglaterra, otros en París, que sirvieron como ariete de la campaña antibolivariana, ...que entonces se ejerció. Por supuesto, estaba la Santa Alianza, formada por las monarquías europeas, ...y las ideas republicanas estaban, por supuesto, en franca discordancia con aquellos, ¿no? Pero, con todos, los rasgos de esta imagen más cercanos a la real, ...quedaron reflejadas en los retratos de los pocos pintores para quien en distintos años y ocasiones posó. Es decir, se hicieron tal vez miles de retratos de Bolívar, ...pero no pasan de una decena los que pintaron los artistas para quienes posó directamente. Bien a solicitud propia, o bien porque el artista lo sorprendió en algunas circunstancias específicas, ...y Bolívar permitió que él tomara la imagen de su rostro. Estas imágenes, por supuesto, varían en alguna de sus características dependiendo del año en que quedó plasmada en el lienzo o el papel. El paso de los años y otros factores convergentes suelen incidir en pequeña o gran medida en los rasgos faciales de todo ser humano. Tomando en cuenta los testimonios de sus más cercanos contemporáneos, ...no cabe duda de que los más fieles retratos que se le hicieron no pasan de la decena. Y citamos como ejemplo, en primer lugar, el pintado en Lima en 1825, ...por el peruano José Gil de Castro, por la sola razón de haber sido autenticado por el propio libertador, ...en una carta del 29 de octubre de ese año, dirigida a su amigo, el general inglés Sir Robert Wilson, ...uno de los héroes de Waterloo. En ella le dice, me tomo la libertad de dirigir a usted un retrato mío hecho en Lima con la más grande exactitud y semejanza. De este conocido retrato, que hoy se encuentra en Chuquisaca y en Caracas, Gil de Castro hizo copias, dos copias, de las cuales una, la remitida al general Wilson, ...al deceso de este, fue donada por su hijo Belfort, al general Vallivian, por entonces presidente de Bolivia, ...por eso está en Chuquisaca, y la otra la envió Bolívar a su hermana Manantonia, ...y puede verse en el Capitolio, acá lo podemos ver, el que preside este salón elíptico. Hay acá una imagen mucho más, no deteriorada por el tiempo, mucho más precisa. Este es el retrato que le mandó al general Wilson y a su hermana María Antonia. A la muerte de María Antonia, en los tiempos de Humán Blanco, ...este retrato fue incorporado a este palacio, que en aquel entonces fue construido, ...no solamente como palacio legislativo, sino fundamentalmente como palacio presidencial en Humán Blanco. Otros retratos fieles, hay un retrato por cierto de Gil de Castro, casi exacto a este, ...con la diferencia de que Bolívar está con bigote, ¿verdad? ...con bigote y patillas. Es decir, lo que significa que fue hecho antes de 1825 e incluso antes de este, ...porque en el de Potosí, en Potosí Bolívar se cortó bigotes y patillas, ¿verdad? ...lo que significa que a fines del año 23, perdón, a fines del año 24, después de Ayacucho, ...o en los primeros meses del año 25, Gil de Castro hizo ese retrato Bolívar todavía con bigote y patillas. ...pero realmente el retrato es idéntico a esto, si le ponemos bigote, a este retrato es idéntico. Incluso algunos expertos en pintura dicen que lo que hizo Gil de Castro fue quitarle los bigotes y las pastillas, ...sobre todo los bigotes, a este retrato para que quedara la imagen que tenemos acá en el Capitolio. De modo que este es un retrato histórico, avalado por el propio Libertador. Otros retratos fieles son algunos de los que le hiciera el pintor bogotano José María Espinosa, ...sobre todo en los últimos años, a partir de 1826. Uno de ellos, de 1828, fue realizado a petición del propio Bolívar, ...quien posó para aquel en varias y accidentadas sesiones, dado su inquieto temperamento. Poco antes del atentado de septiembre. Y eso fue en la sala, en una de las salas del Palacio de Gobierno. Este retrato tuvo el privilegio, según testimonio, el propio Espinosa, en sus memorias, ...de haber contado finalmente con la aprobación de aquel. Y digo finalmente, porque cuando Espinosa comienza a pintar el retrato, Bolívar posó, pero no duró ni cinco minutos posando, ...y le preguntó, ¿ya está listo? Le dijo, por supuesto que no estaba listo, pero estaba esbozando las primeras trazas del dibujo. El carácter del Libertador es un carácter inquieto, como todos sabemos. Y Espinosa luego escribe, a la muerte de Bolívar, más bien dicta, porque Espinosa era un héroe, no solamente como artista, ...en el sentido de que fue un pintor de los próceres, de muchos próceres de la independencia, ...sino también que cuando Antonio Nariño encabeza el movimiento revolucionario en Nueva Granada, ...Espinoza era el abanderado del general Nariño. Y estuvo en la guerra como abanderado mucho tiempo, ¿no? Hasta prácticamente hasta la batalla de Boyacá. Luego, uno de los grandes amigos de Bolívar, París, a quien incluso le dona su casa, la quinta de Bolívar en Bogotá, ...Bolívar se la dona a París, dona todo lo que le quedaba, menos las minas de aroga, ...con cuya renta podía él vivir en el exilio durante el resto de su vida, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa aparte, ¿no? Otros dibujos de José María Espinosa fueron realizados en los últimos años. Uno de ellos, de 1828, perdón, un retrato pintado al carboncillo sobre papel, más bien un dibujo, ...datado en 1830, en el que aparece Bolívar demacrado, con guerrera oscura y ancho sombrero de jip y japa, ...y al menos otros dos dibujos de ese mismo año. Ese sombrero en donde aparece Bolívar, ese dibujo en donde aparece Bolívar con ese sombrero de jip y japa, ...es tal vez uno de los dibujos más famosos y más fieles que se le hicieron a Bolívar. Pero el primer retrato que le hizo Espinosa a Bolívar, cuando posó para él en el salón de gobierno, de la Casa de Gobierno en Bogotá, ...es también uno de los retratos más fieles de Bolívar. Al comienzo Bolívar lo comparó con un retrato de un loco muy popular en Bogotá, ...pero cuando quedó concluido, finalmente quedó satisfecho de la obra. Porque a pesar de que dice que la coquetería es un atributo femenino, pues también los hombres tienen su matiz de coquetería, ...y Bolívar no estaba exento de ello, por supuesto. De modo que creo que la satisfacción del Libertador, cuando vio algunos de esos retratos, entre ellos el de Gildecastro, ...el de los de Espinosa, sobre todo ese donde posó en Bogotá, no los últimos de su etapa ya en 1830, ...fueron, por supuesto, autorizados con la benevolencia de alguien que desea verse mejor en un retrato que le hagan, por supuesto. Al menos existen otros dos dibujos de ese mismo año, reproducidos también en los imprescindibles trabajos iconográficos de Alfredo Bulton... ...y Enrique Uribe Guay, un bogotano que después de Bulton hizo también una memorable iconografía del Libertador bastante completa también. Incluso añade otras cosas que Bulton no tenía. Y lo hizo, por supuesto, bajo la colaboración, con la colaboración del propio Bulton y los consejos del propio Bulton. Estos dibujos coinciden en reflejar la imagen ya abatido por la enfermedad y el desencanto. Estos concuerdan con otro del pintor italiano, Antonio Meucci, para quien Bolívar posó en Cartagena en las semanas finales de su vida. Se trata de una miniatura con el rostro de perfil en la que el artista fue capaz de captar la trágica melancolía del ser humano... ...por ese tiempo infamado y vituperado por aquellos a quienes elevó. Meucci, nacido en Roma y homónimo del inventor florentino del teléfono... ...en efecto, algunos atribuyen la invención del teléfono no a su verdadero inventor, Antonio Meucci... ...quien trabajaba durante mucho tiempo como escenógrafo en los teatros de Florencia. Y inventó ese aparato mediante el cual los actores y los directores podían comunicarse desde lejos cuando actuaban. Así se llamaba Antonio Meucci, también homónimo de este inventor del teléfono. Antonio Meucci se llevaba en Lima después de la muerte de su ilistro retratado... ...y allí lo encuentra el coronel Belford Wilson, el edecano de Bolívar. En julio de 1822, Belford Wilson había sido enviado por su padre, el general Robert Wilson... ...para que completara su formación militar a las órdenes del ilustre guerrero... ...a quien después de múltiples peripecias no pudo ver sino a comienzos de 1824 en Pativilca. Desde entonces, salvo un breve intervalo, acompañó a Bolívar como decán hasta el día de su muerte. Dos años después del fallecimiento del libertador, Belford Wilson es nombrado por su gobierno encargado de negocios en Lima... ...y en esta ciudad se encuentra con Meucci, a quien había conocido en Cartagena. De manos del propio artista, adquiere la célebre miniatura... ...pues tan pronto la dio, queda conmovido ante el extraordinario parecido. Cuando en 1843, Wilson regresa a Caracas con el mismo cargo diplomático... ...muestra el pequeño retrato al coronel Diego Ibarra, pariente, como sabemos, amigo y edecano de Bolívar. Primero edecano de Bolívar durante mucho tiempo. Quien se mostró tan impresionado por la semejanza que le aseguró a Wilson... ...que era el más fidedigno retrato entre los que había visto. Esta opinión, que corroboraba la del propio Wilson, la compartía, según su testimonio... ...a amigos tan cercanos a Bolívar como José Rafael Revenga... ...y oficiales y otros amigos a quienes la mostró. Otra imagen que cabe destacar es el conocido perfil que el médico y dibujante francés François Roulin... ...realizó en Bogotá en 1828, mientras compartía con su célebre interlocutor... ...las evocaciones que éste le hiciera del París que conoció. El dibujo tendrá su propia historia y correrá con la inesperada fortuna de servir como modelo... ...a Pietro Tenerani para las estatuas del Panteón Nacional de Caracas y la Plaza Mayor de Bogotá. Y no sólo eso, será también aprovechado para la efigie trazada por Carmelo Fernández... ...pintor venezolano, sobrino de Paez... ...la cual a su vez utiliza el escultor y grabador de la Casa de la Moneda de París... ...Albert de Ciret Barre... ...para una de las caras de la moneda venezolana desde tiempos de Guzmán Blanco. En efecto, Guzmán Blanco había ordenado... ...había ordenado... ...había decretado una moneda venezolana que debía tener la efigia del Libertador... ...y encarga a la Casa de la Moneda Francesa a hacer esa imagen. Va a recopiar de la imagen de Carmelo Fernández... ...quien a su vez se había inspirado en el perfil que había hecho el doctor Roland. A partir de esa época, es decir, a partir de 1877... ...que Guzmán Blanco ordena la acuñación de esa moneda... ...los venezolanos creímos siempre que la efigie del rostro del Libertador... ...de perfil plasmada en la moneda nuestra como obra de barre... ...era original suya... ...y tal pasó con gran parte de los retratos de la época o no... ...ejecutados por diversos pintores que no conocieron a Bolívar... ...y otros cuyas obras solían ser copias o copias de las copias. Los daguerrotipos precursores directos de la fotografía... ...serían inventados pocos años después de la muerte del Libertador. Si el daguerrotipo se hubiese inventado en ese tiempo... ...tuviéramos una verdadera imagen del Libertador... ...como tenemos una verdadera imagen de Andrés Bello... ...porque años después se inventa el daguerrotipo por un técnico francés... ...luís daguerrotipo y por eso tenemos ese retrato auténtico... ...de Andrés Bello indiscutible por otra parte. Citamos por último en este marco de similitudes incontrovertibles... ...un retrato de la juventud. El que le hiciera en Haití un pintor que Alfredo Bultón... ...siguiendo un estudio del historiador haitiano Paul Verna... ...identifica con el nombre de Denise. La obra, pintada al pastel... ...revela a un Bolívar en plena posesión de su losana entereza... ...con el bigote y las pastillas que llevó hasta 1825... ...y de rostro aún no abatido por los tormentos y las tormentas de la guerra. Realizado en 1816, probablemente en vísperas de una de las dos expediciones de los Cayos... ...en su célebre trabajo iconográfico, Bultón lo tiene como uno de los más fidedignos... ...por estas razones. Y escribe Bultón. Queremos destacar un detalle que anteriormente no habíamos hallado en rostro alguno de Bolívar... ...y que nos viene a probar hasta cierto punto por tratarse de un indicio muy significativo... ...que la imagen fue hecha del natural. Nos referimos al color de los bigotes. Son rojizos y es la primera vez que así los hallamos. Ahora bien, buscando las descripciones escritas que se tienen del rostro de Bolívar... ...encontramos que tal colorido corresponde correctamente a esos primeros años. Ningún pintor que no estuviese pintando del natural hubiera acertado con ese color tan sorprendente... ...ya que el del cabello no era justamente semejante al de los bigotes... ...y para poder lograr ese detalle con tanta exactitud... ...era indispensable tener al frente el modelo vivo. Hasta aquí pues las descripciones incontrovertibles a mi parecer... ...porque fueron avaladas unas por Bolívar y otras por quienes lo conocieron durante largos años... ...las otras no son sino tal vez especulaciones, ¿verdad? ...de buena fe sin duda, ¿no? Pero al fin, todos los seres extraordinarios tienen ese destino, ¿no? El destino de la controversia, porque cada quien tiene una visión del mundo... ...y una visión distinta de los seres humanos que lo pueblan y que accionan sobre él. Y decía, un ser humano excepcional ha de serlo en todas las facetas primordiales de su existencia. Estoy todo entero donde quiera que está ahora de mis partes, dijo Bolívar alguna vez. Y aunque la historia poco se ocupa de móviles espirituales, sentimientos o emociones... ...en esto es posible hallar derroteros ciertos para la comprensión de los a veces infranqueables... ...causes de los sucesos históricos. Prescindir de los mismos por desestimar o desconocer que ellos pueden aparearse... ...a los de la razón para generar las acciones humanas... ...empobrece todo propósito analítico que tome en cuenta causales y motivaciones. El amor, la amistad, la compasión, el interés, la inquina, el odio, la ambición... ...el pesar, la aflicción, el desamparo o en otro sentido los instintos... ...afloran en circunstancias específicas para actuar en determinados momentos... ...y en determinada situación. No pocas veces lo que el acto es incapaz de revelar puede encontrarse en el ámbito familiar... ...en el testimonio doméstico o en la confidencia pistolar. Todos ellos eventuales y discretos informantes de la conformación guiondura... ...de esas vaguadas de la razón sensible. Y no podemos desdeñar lo que ellas iluminan, ocultan o enmascaran. Lo fundamental del pensamiento bolivariano... ...deviene de la amalgama de todas las circunstancias racionales y sentimentales que vivió... ...y de las estructuras culturales, iniquidades, transgresiones y limitaciones de su tiempo. Como hombre inmerso en esa realidad intentó transformarla... ...pero mirando más allá, abatiendo en primer lugar sus más perversas manifestaciones. Y si bien en los últimos días de la magna empresa, de la magna epopeya... ...confiesa desencantado que había arado en el mar... ...y la independencia era el único bien obtenido a costa de todos los demás... ...dejaba afincada con su ejemplo, y lo sabía, la raíz de las futuras luchas populares. Antes no ignoraba que el fallido propósito invocado en angostura... ...de establecer un sistema de gobierno que diera a su pueblo la mayor suma de felicidad posible... ...la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política... ...no dependía de sus solos esfuerzos, a sabiendas de que las gangreras políticas... ...no se curan con paliativos. Él mismo no era más que una brisna de paja en el huracán revolucionario... ...y después en la pugna feroz de las ambiciones desatadas... ...tras las sucesivas victorias de Boyacá, Carabobo, Pichincha y Ayacucho. La historia gira sin expiaciones en la rueda de las pasiones y la lucha de clases... ...bien que mediante un eje originado en la fusión de necesidades, voluntades y azares. Por largos años intentó Bolívar infructuosamente abolir la esclavitud... ...el rico heredero que al igual de otros mantuanos era dueño, entre otras propiedades... ...de haciendas con seres humanos esclavizados. Ni siquiera eso pudo, porque ese ni siquiera representaba nada menos... ...que el motor que permitía esa rueda de la historia girar como giraba... ...para preservar el sistema de producción esclavista y a sus beneficiarios mantenerlo. Mantenerlo aunque fuere a lo sumo y en obsequio de su supervivencia con leves concesiones. Los ideales que hicieron posible las casi sobrehumanas luchas de Bolívar... ...se forjaron en la fusión de lo más avanzado del pensamiento de su tiempo... ...y su propia visión original sobre la realidad americana colonizada. Son los de un ser humano que como todo ser humano tuvo virtudes y defectos. Distinto al profe momificado de la geografía transformado en santo. Mito inofensivo o imperturbable estatua. Y más cercano a aquel que atado por graves e imperiosas coyunturas o particularidades... ...se vio obligado a encubrirlas, negarlas o adecuarlas a una enrevesada realidad... ...que no siempre lograba, lograda la independencia, no siempre podía descifrar. Afortunadamente esos ideales y esa sensibilidad quedaron expresados en muchas de sus cartas, documentos, proyectos y resoluciones... ...y siguen vivos en las realidades de nuestro pueblo y de los pueblos de América y del mundo... ...que luchan por su segunda y definitiva independencia. En este tiempo de nuevas, inescrupulosas y cínicas fuerzas imperiales... ...cuyo inmenso poder emplea también bajo otras modalidades hegemónicas el control del pensamiento... ...esa contienda es cada día más viva y ecuménica... ...y en sus fragores todo traspiés debe representar y representa un nuevo levantarse. Tal como nos dejó enseñado ese Bolívar nuestro... ...el Bolívar que habla todavía a quienes anhelamos un mundo sin imperios... ...ni otras hegemonías que la del amor y la justicia. Por eso, leerlo es acceder a un fresco alero bajo la techumbre del disfrute intelectual... ...porque en todo cuanto fue, soñó, realizó y por fortuna logró salvar en su epistolario... ...dejó la marca no sólo del prócer inmortal... ...sino la del hermano, amigo, amante, compañero, discípulo, maestro, aliado, adversario... ...citando una expresión de Rufino Blanco Fombona... ...ese Bolívar supo mantener en perfecto equilibrio de exageración... ...su inteligencia, su voluntad, su previsión, su ambición, su pugnacidad... ...su elocuencia y aún su bordacidad. Y vemos cómo en sus cartas ese ser entero palpita, decide, resuelve, yerra, olvida, recuerda... ...intuye, prevé, previene, dictamina, profetiza, íntima, consuela, trepida... ...se agita, se enternece, se exaspera, se emociona... ...se apasiona, se impacienta, se duele, se abate, se conmueve, se alborosa... ...y sobre todo, se empecina, persevera, persiste, reitera, se empeña, insiste, porfía... ...sus palabras acogen por igual la pasión y la reflexión... ...la transparencia y el laberinto de su espíritu... ...sus iluminaciones y sus opacidades... ...sus instantes y su eternidad. La historia, nos recordaba José Carlos Mariategui... ...la hacen los hombres poseídos por una suplina esperanza... ...e iluminados por una creencia superior. Vida y obra del Libertador, si bien pueden ser estudiadas fundamentalmente... ...como las de un hombre de acción, fundan también y al mismo tiempo y al unísono... ...una propuesta intelectual, un deslumbre del pensamiento... ...una vocación de entrega y generosidad... ...una apasionada voluntad puesta al servicio de los otros... ...y un cuerpo de virtudes forjado en los dictados de profundas y progresivas convicciones. Legatario de una cultura impuesta machamartillo por el poder imperial... ...pero en la cual subyacen y afloran vivas y por todas partes las culturas vencidas... ...niño huérfano y rebelde que en el entonces apacible Caracas de fueros y de rezos... ...rico de cuna en un sistema colonial de privilegios señoriales y estratificaciones despreciables... ...ha podido seguir el camino habitual de otras de su clase social y condición... ...empleando su fortuna en el disfrute de una vida holgada y de paz... ...sin más requerimiento que incrementar aquella como él mismo alguna vez hiciera en una etapa de su juventud. Pero era obvio que algo en su conciencia, interrogada por los sentimientos... ...lo combinaba desde niño y pocos años después fallecía su esposa María Teresa... ...y sin saber qué hacer, el joven viudo, poseído por la angustia y la tristeza... ...allará la respuesta que cambia su destino. Dentro de la fecunda y copiosa letra que nos legó y logró salvarse... ...más de 12.000 documentos casi siempre dictados en medio de avatares y luchas... ...en las turbulencias y desoluciones de la patria y en las angustias del destierro... ...en campamentos, cuarteles, aposentos o bajo la mortecina luz de menesterosos vivaques... ...conmueve hallar los itinerarios de su razón sensible... ...no pocas veces amordazada por la necesidad de someter el interés supremo del ideal a la contingencia... ...el deber ser al duro y simple deber de la necesidad... ...o los sentimientos a la implacable pira de la contienda. De allí sus errores, sus debilidades, sus contradicciones... ...sobre todo en la última etapa de su vida. Yo soy el hombre de las dificultades y no más... ...le había expresado a Santander en una carta de septiembre de 1825... ...y a Sucre en 1828. Yo antepongo siempre la comunidad a los individuos. Impresiona la magnitud de sus marchas y contramarchas a caballo... ...por los casi siempre infranqueables caminos, trochas, arcabucos... ...llanuras y cumbres inexpugnables del territorio americano. Jornadas que algunos calculan como equivalentes a la vuelta completa alrededor del planeta. Una simple ojeada a sus itinerarios desde el comienzo de la guerra... ...bastaría para ponderar en lo sublime aquella indoblegable y acerada voluntad de entrega... ...impelida por la única recompensa de la gloria. ¿Qué importa tener o no tener cosas superfluas? Lo necesario nunca falta para alimentar la vida. Le había escrito a su amigo español Francisco Iturbe el 19 de septiembre de 1812. Este amigo español Francisco Iturbe fue quien abogó por él, es decir, le consiguió con Monteverde el pasaporte... ...para poder salir del país en perdida la Primera República. Y Bolívar no olvidó nunca ese gesto. Cuando ustedes leen, por ejemplo, las cartas, ustedes verán lo que hizo Bolívar después. No solamente por él, sino por una dama española vecina de la casa de los palacios acá en San Jacinto... ...que lo amamantó mientras llegaba Hipólita de la hacienda de San Mateo... ...que terminó por amamantarlo y criarlo, y fue su madre prácticamente una vez que murió la suya verdadera. Y en el discurso de Angostura de 1819 decía... A veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas... ...que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, constituyen las repúblicas. Y en otras de sus cartas, la revolución es un elemento que no se puede manejar... ...es más indócil que al viento. Lo más que se podrá conseguir es darle buena dirección. Esto se lo había dicho a un general argentino, Rudecindo Alvarado, en el año 23. Y a Joaquín Mosquera le había dicho... ...yo poseo el sentimiento de la amistad y de la gratitud. Y a Santander la gloria no es mandar, sino ejecutar grandes virtudes. Y al mismo Santander en 1826, la pedantería es un aire mesfítico que ahoga los buenos sentimientos. Y estas palabras definitivas sobre el poder, en una epístola de 1827, Azucre. El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor. En enero de 1830, Simón Rodríguez, ante las adjudicaciones calumniosas... ...y los vituperios difundidos por los enemigos de su antiguo alumno, publica en Arequipa una defensa de Bolívar. En una de las reflexiones finales de su texto escribía... ...el medio entre los extremos es siempre difícil de guardar. El medio que dicta en todos los casos la prudencia y el que Bolívar sabe tomar se llama dignidad. Muchas gracias. ...el destacado poeta venezolano Gustavo Pereira... ...en una impecable intervención como parte de la conferencia administrativa Bolívar... ...un muestro que se desarrolla en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Los invitados presentes en este salón no ovacionan por su destacada intervención. Gustavo Pereira hizo un relato sobre la historia patrota, obra y vida del libertador de América... ...y genio venezolano Simón Bolívar. En su intervención mostró retratos de Bolívar, hizo referencia a grandes episodios de la gesta histórica del padre de la patria. Mostró imágenes memorables realizadas por distintos artistas. Una investigación profunda que dirigió a los invitados especiales presentes en el Palacio Federal Legislativo. En este momento invitamos al general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política y Seguridad y Paz... ...y ministro del Poder Popular para la Defensa, al centro del escenario... ...al igual que al profesor Alejandro López, presidente del centro de estudio Simón Bolívar. Entrega de la Orden Bolívar Nuestro, del centro de estudio Simón Bolívar al poeta Gustavo Pereira, orador de orden. El centro de estudio Simón Bolívar otorga el reconocimiento Bolívar Nuestro al maestro, poeta, escritor e historiador Gustavo Pereira... ...por su amplia trayectoria en la defensa y difusión de los principios bolivarianos de independencia, descolonización, soberanía e igualdad. Bolívar Nuestro es un reconocimiento creado en el año 2021 con el fin de exaltar la labor de investigación... ...y difusión del ideario del libertador Simón Bolívar, realizada por individualidades, colectivos e instituciones. La distinción es acompañada con la medalla Gloria de Libertad, interpretación realizada por el orfebre y artista plástico Nelly Carrillo... ...de las iniciales SB, ubicadas en la Espada del Sol del Perú. En el marco de la conmemoración del 239 aniversario del natalicio del Padre de la Patria... ...es un gran honor para el Centro de Estudios Simón Bolívar, entregar este reconocimiento a tan destacado intelectual, patriota y militante de la historia insurgente. Caracas, 24 de julio, año 2022. Alejandro López, presidente. A través de las pantallas de Venezolana de Televisión, la entrega de esta distinción, Bolívar Nuestro, un reconocimiento por la destacada labor como poeta ensayista de Gustavo Pereira. Seguidamente, palabras a cargo del general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, saludamos a todo el pueblo de Venezuela, a todos nuestros hermanos, hermanas, latinoamericanos, caribeños, a todos los pueblos del mundo desde este salón elíptico. En primer lugar, quiero exponer y extender el saludo del señor presidente Nicolás Noduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludo patriótico, bolivariano. Me ha pedido transmitirle pues en esta ceremonia tan augusta, tan hermosa, en este espacio tan bonito. No es fácil colocarse aquí un soldado en el siglo XXI con la mirada de juicio demandante, exigente y patriótica de estos generales en jefe, los verdaderos generales en jefe de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Lo digo con mucha humildad. Tampoco es fácil colocarse aquí de frente, fíjense, Francisco de Mirando, un hombre de armas también, pero un pensador profundo junto a Francisco Iznardi, frente a Juan Germán Rocio, frente a Cortés de Madariaga, citado aquí por el maestro Gustavo Pereira. Porque siempre hago esta reflexión, nuestras luchas por la independencia nacional no fueron nada más producto de la sangre derramada de estos hombres que desenvainaron sus sables para irse a los campos de batalla porque la arrogancia imperial lo imponía, sino que las ideas, los pensamientos profundos, los escritos, las poesías, las reflexiones, los juristas, que también confluyeron con el propósito sublime de la independencia y de la libertad, todo, todo suma. Y tomando las palabras del maestro Gustavo Pereira, los pintores también, así que nos han dejado estas obras maravillosas, también jugaron, todos jugaron un papel preponderante para la independencia nacional. De allí esa motivación de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, de ir uniendo esas voluntades que una vez estuvieron juntas, unidas, y que por razones políticas mezquinas a lo largo de estos 200 años, las oligarquías haciendo su trabajo, los sectores más ambiciosos, las facciones más subversivas que dibujan su antibolivarianismo, su antipatria en su rostro, con sus gestos, con sus acciones, nos fueron dividiendo, nos fueron segregando. Nada más hermoso, nada más bonito para una patria que defiende sus ideales, que lucha todos los días para su independencia, para su libertad, para defender su democracia, para defender su constitución. Nada más hermoso que la conjunción de voluntades, y esa conjunción de voluntades vistas con los propósitos genuinos de una patria que se defiende y resiste hoy, en el siglo XXI, unidas. Y después, todas esas voluntades con propósitos como los que ha reseñado el gran maestro Gustavo Pereira. Entonces, este escenario y esta magistral clase que nos ha dado el maestro Gustavo Pereira, que nos ha traído un bolívar de carne y hueso, como decimos, como decimos en coloquial, el bolívar que ama, el bolívar que siente, el bolívar que se enamora, el bolívar coqueto, el bolívar que respira, el bolívar que siente, que sufre, que llora. Pero detrás de ese hombre, detrás, escondido, las cosas que uno no puede ver, que no vieron sus coterráneos, que no vieron quienes compartieron con él, las cosas que se fecundaban, que se cultivaban aquí en su mente, aquí en su corazón, en su alma, lo hicieron un hombre superior, un hombre de gran visión, de gran visión. Es como usted dice, maestro Gustavo Pereira, pido un aplauso para el maestro Gustavo Pereira por su... Enriquecedora presentación y clase magistral, un aplauso del pueblo, de la Fuerza Armada y de todos los presentes aquí, un aplauso. Lo dice el maestro Gustavo Pereira cuando redacta junto al pueblo esa hermosa pieza, el preámbulo de nuestra Constitución. ¿A quién vamos a invocar nosotros en Venezuela y en esta parte del mundo? ¿A quién vamos a invocar sino a la Fuerza Creadora, como lo dice el preámbulo? La Fuerza Creadora del Dios Todopoderoso y al legado histórico de este general en jefe, Simón Bolívar. Para ser una sociedad, como dice su preámbulo, una sociedad democrática, participativa, protagónica, multietnica, pluricultural. Una sociedad que defienda los principios universales. Fíjense que el mismo preámbulo de nuestra Constitución nos lleva más allá. Queridos presidentes de poderes, Pedro Calzadilla, Alfredo Ruiz, vicepresidentes de gobierno, gobernador, alcaldesa, jefe de gobierno del Distrito Capital, ministros, ministras, diputados, diputadas, compañeros, todos los presentes. Entonces, el mismo preámbulo nos da una visión, se proyecta como una visión del mismo pensamiento bolivariano. Que también lo hizo el comandante Hugo Chávez cuando planteó sus cinco objetivos históricos. Su quinto objetivo histórico pasa a las fronteras nuestras. Fíjense la coherencia y la consistencia de lo que se forjó aquí en Venezuela. Nosotros no luchamos nada más con una visión circunscrita a lo que eran los límites políticos de la antigua Capitanía General de Venezuela. Bolívar, desde que entró en la escena, pensó mucho más allá. Y aquí en ese preámbulo, maestro, doctor Brito, presente, Luis Brito, en ese preámbulo también hablamos de las causas de la humanidad, del desarme nuclear, de la solidaridad, de la integración latinoamericana. Fíjense, es bueno que nosotros pensemos bien, porque a veces leyendo se pasan las cosas, se nos pasan las cosas. Pero cuando uno lee con profunda atención y comienza a hacer axiologías con el legado histórico de estos libertadores, libertadoras, con el pensamiento bolivariano, conseguimos grandes coincidencias. No por mera casualidad nuestra revolución encarnó el epónimo de Bolívar, la revolución del siglo XXI. No por mera casualidad, maestro, nuestra Fuerza Armada Nacional ha acudido al nombre de Bolívar como su epónimo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No es mera casualidad, es tomar ese gigante de carne y hueso descrito por usted, con un huracán por dentro, con una gran inteligencia, con una gran brillantez, con una gran fuerza física, moral, espiritual, para llevar la gran empresa de la libertad, no solamente de Venezuela, sino de todo un continente, veamos las coincidencias, las cosas que nos vinculan, las cosas que nos vinculan. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? Porque uno ve, Ernesto, uno ve en la dictadura de las redes sociales, y tú colocas los 10 generales más importantes del mundo, de la humanidad, y entonces nos remite a Carlos Magno, a Julio César, a Alejandro Magno, a Julio César, a Aníbal, etc. Uno se pregunta, ¿dónde está Bolívar? ¿Dónde está Bolívar? Yo pienso que nosotros debemos hacer un esfuerzo superior, porque no se trata de Venezuela. La obra de Bolívar pasó muy por encima de Venezuela, ya lo sabemos, ya lo sabemos. No se trata de Venezuela, se trata de un subcontinente, digámoslo de esa manera. Como decía el abate, se llamaba él, el abate de Prata, clérigo, diplomático, francés, envió varias cartas sobre la actuación de Bolívar y comparaba a Bolívar, hacía comparaciones con Bolívar, Washington, con Napoleón, con Iturbide, el emperador mexicano, y decía de Prata, ¿qué comparación podemos hallar entre Bolívar y Washington? En primer lugar, allá en el norte, eran ingleses igualitos a los ingleses de la Gran Bretaña, del Reino Unido, de Inglaterra, pues. Y aquí en estas latitudes, un mestizaje que alcanzó muchísimo más en obra y en acción que lo que alcanzaron los pueblos del norte. ¿Quiénes eran los acompañantes de Washington? Los Franklin, los Roosevelt, decía de Prat, los Adams, el presidente, los expresidentes estos que tuvieron aquí al frente de Estados Unidos, que por su línea del manifiesto, su destino manifiesto, bueno, alcanzaron una obra nunca comparable, nunca comparable con lo que hizo Bolívar en estas latitudes. Por supuesto, en adelante, ya el imperio consolidado se proyectó hacia todo el mundo, llenó de bases militares toda esta América Latina, Centroamérica, el Caribe y más allá, del otro lado del Atlántico. Pero es nunca comparable. Cuando Washington, George Washington, pues, se propuso la independencia, que sin lugar a dudas fue un gran impulso a la reforma social universal, los valores de la independencia, la libertad, de la confraternidad, etc. Siempre fue un gran aporte, pero nunca comparable. Mientras duró muy poco y de poco alcance territorial, la obra de Washington, aquí Bolívar, con 11 años de guerra, con un sable desenvainado con una mano y con la otra escribiendo códigos, leyes necesarios, porque sin hombres virtuosos, maestro, sin hombres probos, eso no sirve de nada, pero necesarios para el momento, para la coyuntura, entonces allí estaba Bolívar, 11 años de guerra, sin el apoyo de España, todo lo contrario, yo luchando contra España, sin el apoyo de Inglaterra, de esas grandes potencias europeas que las tuvo los Estados Unidos. Y más allá, más allá de Prat, dice, eso me llamó mucho la atención, que cuando muchos esperaban que Bolívar se coronara como emperador, como dictador de estas repúblicas nacientes, bueno, el mundo quedó atónito y sorprendido cuando Bolívar dijo, no quiero mando, quiero es la gloria, la libertad y la gran empresa de la independencia de Venezuela. Quiero acabar con las guerras, quiero acabar con las dictaduras, decía Bolívar. Así que no es cualquier general en jefe el libertador Simón Bolívar, no lo es. Y de eso, porque los imperios se han encargado siempre de nosotros mismos caer en la trampa, el menosprecio de subestimarnos a nosotros mismos, yo coloco a este libertador Simón Bolívar, de carne y hueso aquí descrito, que camina entre nosotros, porque nosotros no estamos aquí celebrando una fecha, estamos aquí caminando con él. Yo coloco a este hombre entre los más grandes hombres de la humanidad. No lo digo con jactancia, lo digo con mucho respeto, con mucha humildad. Es Bolívar, Bolívar nuestro, nuestro Bolívar. Así que, ¿a quién vamos a invocar nosotros, doscientos años después? Yo pienso que Bolívar no es un asunto de décadas, de años, de centurias, de bicentenarios, de tricentenarios. Creo que Bolívar quedará sembrado a través de los milenios, porque la obra que él dejó es digna de estudio, digna de admiración y nos invita, nos invita a continuar la marcha, a no desmayar. El Bolívar nunca se cansó, como decía Freddy. El Bolívar que juró no dar descanso a su brazo y no dar reposo a su alma cuando juró libertar toda esta América Meridional. El Bolívar de la sociedad patriótica, inspirador, instigador del paso que teníamos que dar de manera absoluta en beneficio de la independencia absoluta de Venezuela. El Bolívar reflexivo, pensador, analista de Cartagena en 1812. El Bolívar brigadier que se entró por Cúcuta rumbo a Caracas para conformar la Segunda República. El Bolívar que tuvo que ir al exilio y ver desde afuera, desde Jamaica, desde Kingston, el proyecto de esta gran nación, de su sueño, unida por un vínculo que ligue sus partes entre sí, decía, y con el todo. Entonces, ¿en quién vamos nosotros, en quién nos vamos a inspirar? El Bolívar que se vino, queridos compañeros de la Armada Bolivariana, quien felicito hoy en su día, día de la Armada Bolivariana, que se vino a través del mar, zarpando allá desde los callos de San Luis, Haití, a conquistar el oriente del país, el Bolívar que desde allí, desde Angostura, proclamó y fundó la República de Colombia, el Bolívar que atravesó los llanos, se fue a Páramo de Pizva, venció en Boyacá, se vino a Carabobo, y de aquí en Carabobo, como dice el maestro Gustavo Pereira, en esa obra maravillosa que escribió el año pasado, que se llama Carabobo, más que una batalla, recomiendo su lectura, la visión muy crítica, muy justa de la historia, impecable. Ese Bolívar, es el Bolívar que nos llama hoy a seguir batallando, sin descanso, no tenemos el derecho de descansar, cuando el Bolívar de la sociedad patriótica dijo, 300 años de calma no bastan, se preguntaba, bueno, ahí se acabó su calma, ahí se acabó su calma precisamente, más nunca hubo calma para ese cuerpo, para esa mente, para ese espíritu, nunca lo hubo. Por eso es que nosotros tenemos suficiente fuente de inspiración, queridos compañeros, diputados, diputadas aquí presentes, compañeros que han venido, compañeras que han venido de todas partes del país, como promotores de estos centros de estudios, de estos diplomados de estudios, de nuestro libertador, de la red de historia que están aquí presentes. queridos compañeros de la patria grande, representantes internacionales aquí presentes, que han venido también a discutir, a hablar, a reflexionar sobre el encuentro, esos dos grandes libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar, nos vemos en las próximas horas. Queridos hermanos, suficiente fuente de inspiración, no tenemos que buscar absolutamente nada. Los líderes militares, nada en lo militar, los líderes políticos, nada en lo político, más allá de Bolívar. A, que sea necesario, por supuesto, conocer la historia, más allá de nuestras fronteras, allá en otros continentes, bienvenido. Pero nosotros los venezolanos, nosotros los latinoamericanos, aquí en el Caribe, como región, tenemos a Bolívar. Y es un libertador de lujo. O sea, que nosotros somos unos agraciados de tener a Bolívar como libertador. A Bolívar como libertador. Pues, creo que con las palabras del maestro Gustavo Pereira, todo lo demás sobra. Estamos ansiosos de ver ese libro, próximo a publicarse. Me ha parecido maravilloso su intervención. Quiero también aprovechar, como decía el entero, hoy, 24 de julio, en 1823, también se dio un acontecimiento épico militar de armas allá en el lago de Maracaibo. La escuadra libertadora le regaló de cumpleaños, el cumpleaños número 40. A nuestro padre Bolívar, que ya estaba en Guayaquil, le regaló esa victoria en nuestras aguas. Una victoria fundamental, necesaria, para ir consolidando. Fíjense, ya Bolívar, allá abajo, en Guayaquil, y aquí todavía los patriotas dando la batalla, en tierra y en mar. Quiero hacer un reconocimiento a nuestra Armada Bolivariana, que siempre anda mirando hacia el este, siempre anda mirando al esequivo, siempre anda viendo cómo sale ese sol por allá, siempre anda resguardando nuestros espacios marítimos, nuestra soberanía en nuestros espacios acuáticos. Para ellos, un gran abrazo, mi sentimiento de admiración, y les digo, vamos todos, navegando al Bicentenario, rumbo al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, que Dios los bendiga y les provea buen viento y buena mar con ustedes hasta el final. Muchísimas gracias. Hasta la victoria siempre. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la Armada Bolivariana! ¡Que viva la Patria! Muchísimas gracias. Bien, escuchan ustedes declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, la de mi Padrino López, en lo que fue la magistral clase que dio el poeta de la ciudadana Pereira Bolívar. El Centro de Estudios en Bolívar decía el Ministro del Poder Popular para la Defensa que Bolívar, nuestro Libertador Bolívariana en Venezuela y la Asamblea Nacional les agradece a todas y a todos por habernos honrado con su presencia. Tengan todas y a todos buenas tardes. Este escenario sirvió para mostrar a un Bolívar de carne y hueso que siente, que padece, que sufre, que se enamoró y bueno, dice que debería ser la fuente de inspiración de los hombres, de los patriotas venezolanos, del pueblo venezolano. Esta es la información que podemos aportar a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo en el Salón Elíptico y con ella retornamos el contacto al estudio adelante. Le agradecemos a nuestra compañera Adriana Tobar. Así finaliza esta clase magistral denominada Nuestro Bolívar a propósito de los 239 años del natalicio del padre de la patria. Gracias por ver el video.